Jesús sabe lo que es la vida dura del trabajo y de la pobreza. Él es el rostro humano de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Hoy en el evangelio nos dice que vayan a él todos los que están cansados y agobiados en la vida por las mismas durezas de la vida, por las mismas injusticias, por las mismas desigualdades, por las mismas corrupciones de aquel tiempo y de hoy. Y no que vayamos a él para quedarnos quietos, que vayamos a él para encontrar serenidad, para encontrar fuerza y también para seguir la lucha de la vida. Unirnos en un camino para la libertad, donde seamos liberados de toda injusticia y trabajemos por el reino de los cielos.